Ahora sacamos las consecuencias. Fíjense bien, las huellas que el hombre nos ha dejado va pasando por aquí y siguiéndole, pues podemos decir, pues llegaremos a alfa, que sería la suella que nosotros ya estamos aquí, por lo tanto este hombre sigue esta ruta y parece que si esto no deriva, pues más o menos vamos a dar ahí alfa. ¿Y qué es alfa? Pues alfa es sencillamente la constatación del pasado. En el pasado el hombre nació muy primitivo, satisfizo necesidades y se desprimitivizó desde luego, fue creando culturas, piensen en Egipto, en China, en Grecia y en Roma, o en la Edad Media o en el Evo Moderno, fue creando unas culturas satisfacientes, satisfacedores de sus necesidades, pero a la vez se fue creando más necesidades. De tal manera que hoy, justamente hoy, eso ya no lo vio Jaspers ni lo dice, estamos en una época de consumismo tal, donde interesan menos las necesidades que satisfacemos que las posibilidades inéditas de crear nuevas necesidades. El hombre consumista es un hombre que no sólo consume para tapar los agujeros que tiene, sino que inventa para inventar agujeros. Y la televisión te hace propaganda de cosas de las cuales tú ni sabías que existían, ni sentías necesidad, pero apenas las ves, te han creado la necesidad, una carencia. Pero hay mil cosas de las cuales sabemos que carecemos, porque la televisión nos lo dice, por decirlo rápido, evidentemente. Esto es el consumismo. El consumismo significa, por tanto, que el hombre ahora, ahora, en este momento, de final de siglo, se dedica más a crearse necesidades que a satisfacerlas. Por eso somos tan infelices, por un lado, porque todo es vivalente, pero por eso, porque somos tan infelices, estamos muy cerca de una nueva felicidad. De una nueva felicidad. Porque justamente al crear tantas necesidades, vamos cayendo en esta idea que acabo de decir, es que somos, por manía humana, por esencia, creadores de necesidades. Es que es posible que el hombre se pueda definir más, posible, y yo lo creo así, se pueda definir más por lo que es capaz de esperar, que por lo que es capaz de darse. Lo cual es muy importante. El hombre es más posiblemente lo que es capaz de esperar, creación de necesidades, que lo que es capaz de darse, satisfacción de necesidades. ¿Por qué? Porque el hombre, como dice Julián Marías hace poco, es un ser futurizo. El hombre es más del futuro que del pasado. Es decir, que lo que nos espera es infinitamente mejor que lo que hemos superado. Que de dónde venimos es menos camino que a dónde vamos. Si esto es así, eso significa ya lo que he dicho al principio. Entonces, está claro que el hombre, cuanto más avanza, más descubre lo que no tiene. Y eso se ve, por ejemplo, en el saber. Por eso decía Selgas, eso lo he aprendido de niño en la escuela, que es humilde el sabio y altivo el zote. Cosa que hemos perdido hoy en día, y Selgas ya saben, ustedes que hace 200 años, pero es verdad. Es humilde el sabio y altivo el zote. Hoy par de uno lo creemos, y todo el mundo se muestra como teniendo la llave de todas las soluciones. Todo el mundo es altivo, arrogante. ¿Eso qué quiere decir? Que es zote. Zote. Volvamos a nuestro hombre y veremos lo que sale de esta idea. No pierdan de vista que estamos en este momento, lo he terminado con la autonomía del mundo, en la meta de la historia. Esta es la historia urbana. He puesto una deriva para poner deriva, porque puede ser recta, que da igual. Pero bien, parece que todo nos lleva a esta idea de que avanzamos satisfaciendo necesidades, esto es evidente, pero a la vez creando más necesidades. Y acabo de decir que posiblemente es más del hombre y más humano la capacidad de crear necesidades que la capacidad de satisfacer las necesidades. Por eso, aun cuando hoy somos tan desdichados por la cantidad de cosas que necesitamos sin necesitar, es decir, porque no sabemos vivir sin infinidad de cosas que no necesitamos, pero no sabemos vivir, ¿eh? Porque somos pobres. El pobre no es el que tiene o no tiene. Es aquel que es tanto más rico, cuanto menos necesita. No es así. Aquel que tiene todo lo que necesita, aunque no sea más que una cosa, es muy rico. Y el riquísimo, que para vivir necesita cuatro billones de cosas, es un paupérrimo. Y nosotros no sabemos vivir sin infinidad de cosas que no nos hacen falta, pero no sabemos vivir sin ellas. Pero digo que esto que es tan, nos hace tan desdichados, a la vez es la gran promesa. Quizá ahí, ahí estamos tocando ya un futuro muy cercano, que podría ser el del siglo XXI o del tercer milenio. Pero decía, para poner un ejemplo, que lo de Altivo del Zote es, que ves, tú te pones aquí, esto es un punto. Cuando tú sabes una cosa, este punto, pues no toca más que su alrededor, su punto. Es decir, cuando una persona sabe una cosa o dos, sabe lo que sabe, es cuando estudia el primer curso de bachillerato o algo así. Pero, en la medida en que uno va sabiendo, y sabe un poco de física y un poco de química y un poco de tal, el conocimiento se hace, por ejemplo, este círculo, aquí es el hombre, y el hombre sabe todo esto. Sabe bastante, en relación con el puntito que he puesto antes, de donde partíamos, ¿verdad? Este hombre, fíjate, sabe todo esto. El campo de su saber es, pues, muy grande. Pero fíjate, cuanto más se ensanche el campo del saber del hombre, más son los puntos de contacto con lo que no sabe. Es decir, que el que sabe, cuanto más sabe, más ve lo que no sabe. Este círculo toca más puntos exteriores que este, y este sucesivamente. Por tanto, cuanto más tú sepas, más contacto tienes con lo que ignoras. Por eso, los verdaderos sabios son siempre humildes. Es humilde el sabio, y altivo el zote. Y por eso todos los tontos son orgullosos. Es tan fácil, es tan fácil. Sí, sí. No, no, ya hay que decirlo, no nos atrevemos. Somos víctimas. Pero cualquiera de nosotros, por donde tú eres altivo, es por ahí, ignoras algo. Por ahí eres tonto. Eso es todo. Lo que yo tengo de altivo, o lo que tengo de vestido de altivo igual. El altivo es zote. Y el humilde es sabio, o el sabio es humilde. Bueno, pues ya tenemos esta figura. El hombre de hoy es un hombre que tiene contacto con mucho saber, esto es verdad. Es decir, tiene un campo de saber bastante ancho, pero parece que no acaba de ver que asomándose por ahí, vería que se puede ensanchar. Es decir, que todo esto lo ignora. Y si se ensancha un poco más, entonces es mucho más lo que ignora. Entonces el hombre, cuanto más satisface sus necesidades, más necesidades crea. Cuanto más ensancha el círculo de satisfacciones, más en contacto está con las insatisfacciones. Consecuencia, tú quieres hacer un hombre insatisfecho, satisfácele, o satisfázle. Ya está. Eso. Si mantienes al hombre en la insatisfacción, pues se quedará en la insatisfacción, la pobreza y la miseria hoy en día. Pero si tú vas satisfaciendo al hombre sus necesidades, estás creando cada vez más, si el hombre es como toca, un hombre insatisfecho. Cuanto más ensancha su círculo de satisfacción, más él nota lo que toca de insatisfacción. Consecuencia de la consecuencia. Cuantos más siglos pasen y el hombre se acerque más a la meta de la historia, más insatisfecho estará. Con lo cual, última consecuencia, la satisfacción del hombre no se realiza dentro de la historia. O la completación del hombre es metahistórica y no intrahistórica. Y esto se dice ahora desde la autonomía del mundo. ¿Qué significa autonomía del mundo? Hoy se dice mucho lo de la autonomía y se debe decir, quizá deberemos, si perdemos cinco minutos para explicar esto. ¿Qué es autonomía del mundo? El mundo es autónomo. ¿Y eso qué significa? Pues que se rige, autónomo significa que tiene ley propia, se rige por sus leyes. Autónomo. Por un lado ya está dicho, la Tierra se despereza de vez en cuando y salen, pues, el Himalaya, en el Terciario, un desperezo de la Tierra, levantó la cúpula del mundo hasta ocho mil metros, está bien, un desperezo de la Tierra. ¿Es autónoma la Tierra? No, no. Así, las estrellas son autónomas, los animales son autónomos y el hombre, digamos, es autónomo. Y la historia del hombre es autónoma y la creación en general, todo, todo el sistema de la creación es autónomo. ¿Pero qué significa en realidad autónomo? Que tiene leyes propias. Sí, sí, pero no basta. Y me parece que el paso siguiente no se da muchas veces. Que el mundo, ustedes cojan ahora lo que, piensen en lo que quieran, una estrella, un animal, una planta, un hombre, el hombre quizá mejor dejarlo porque nos va a complicar ahora. Cualquier realidad, una realidad mundana, una realidad cósmica, es autónoma. ¿Qué significa autónoma? Que tiene ley propia. Hasta aquí, bien. Pero hay que dar un paso más. Que tiene sentido por sí mismo, significa. Una estrella tiene sentido en sí misma. No se puede coger una estrella y descolgarla sin que pase algo. Eso significa autonomía. Esto es muy importante. Este paso no se da. Que yo tengo un pino en el huerto, este pino tiene sentido. Tiene sentido. No hay que apelar a nada especial, pero recuérdenlo ustedes. ¿Tienen ustedes algún pino, algún árbol que quieran de verdad? ¿Dónde han jugado de niños? El día que lo cortan, ¿qué pasa? No me quieras contar. ¿Qué pasa? ¿Lantos? ¿Un maldito pino? Eso sí, un pino. Todo tiene sentido. No se puede arrancar sin sentido un pino. Algo sucede. Y todo tiene sentido significa que un desperdicamiento de la Tierra que crea un terremoto, tiene sentido. Tiene sentido. Y que hoy los humanos nos encontremos en el punto en que nos encontramos, ahora viene el hombre, tiene sentido. Y que toda la historia humana con sus meandros y con sus retrocesos sea tan mal pintada, tiene sentido. Y que nosotros hayamos venido justamente a vivir en un momento en que lo que subía empieza a bajar. Estamos en la cúspide de la montaña, en el año 1999, dentro de siete años, empieza a bajar. Y es así. Pero lo curioso es que mientras durante trescientos años nuestros abuelos fueron subiendo, pues claro, como venía de su vida, cada vez sabían subir mejor y subieron muy bien. Pero nosotros que venimos y llevamos por herencia trescientos años subiendo, ahora resulta que hemos de empezar a frenar. ¿No tenemos frenos? Si para subir no se ponen frenos. La vertiente histórica que estamos inaugurando es absolutamente opuesta a la que nos condujo hasta aquí. Y ahora lo que necesitamos no son puntas de los pies para ir subiendo, sino que necesitamos tajones y frenos porque la cosa empuja para abajo. Y no estamos preparados, evidentemente. Pero esto es providencial. Esto tiene sentido. Esto tiene sentido. Y por eso no se puede suscribir lo que hemos escuchado de Jacques Monod o de Lévi-Strauss sobre el sinsentido del ser del hombre. El mundo es autónomo. Esto significa que tiene leyes propias y que por tanto todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y hay que decirlo tres o cuatro veces. Todo tiene sentido. Esa pena que te corroe el alma hace tres meses, tiene sentido. No es sinsentido. De aquí se desprende algo, que todavía no sabes, pero que vendrá. ¿Cómo se desprendía algo de la civilización babilónica? ¿O cómo se desprendía algo de la civilización egipcia, que terminó en nada? Con los zolomeos que arrasaron. Hombre, y tanto, tanto, tantos tutmosis y amenofis, para terminar luego al final en la quema de la biblioteca de Alejandría. ¿Todo esto al final? Pues sí. ¿Y qué queda de ello? Algo que sabemos y mucho que no sabemos, pero queda. Desde luego el humus de la tierra está más rico con la sepultura de Egipto, por ejemplo. Todo tiene sentido. Eso es importante entenderlo. Luego, hay una ley secreta y autónoma de la alegría que te crece por dentro hoy o de la pena que te roe el alma hace tres meses. Hay una secreta ley que hace real esta cosa. Todo tiene sentido. ¿Y qué sentido tiene? Esto es importante. Si la autonomía del mundo, insisto que el mundo se diga cosmos, esto es cósmico, todo lo creado, todo lo que quieras, alarga lo que quieras. Si esto es autónomo, sí. Lo digo de otra manera. La vida del hombre tiene sentido, sí. El hombre es cristiano. La meta de la historia humana está más allá de la historia. La meta de la historia humana está más allá de la historia. Gracias.